Muchos. Déjeme decirle que hay denuncias dolorosas y la que le voy a presentar a continuación porque involucra a mi padre y su muerte. Mi padre ingresó de emergencias por una emergencia médica a la clínica San José de Navojoa, Sonora. Ahí estuvo aproximadamente dos semanas. Y. Todavía no encuentro. Un doctor, un amigo que le encuentre lógica a su muerte planteada así como se lo voy a decir. Nos dan de alta a mi papá y se muere. A los 30 minutos de haber salido del hospital mientras. El chofer de la ambulancia. Un paramédico y un enfermero intentaban acomodarlo en el apartamento que había rentado para que ahí se le fuera a hacer las curaciones y la terapia que me habían dicho los doctores sería larga de aproximadamente dos meses. Extrañamente muere a solo minutos de haber pagado casi medio millón de pesos por las cirugías. y hubo muchas irregularidades que creo que nos deben llevar a denunciar. Le digo, hay denuncias que me ha tocado hacer en mi carrera que son dolorosas. Pero esta es una que taladra el corazón. Mira. Mi papá ingresó al hospital un miércoles hace dos semanas. y el jueves deciden los doctores operar de emergencia por la infección que traía mi papá. Me dijeron que no podía moverlo a ningún lugar, que era cuestión de vida o muerte. Y bueno, ahí empezaron las irregularidades. Voy paso por paso, intentaré ir paso paso por paso. Debo de señalar que el primer doctor que se hizo cargo de la cirugía no es el doctor que termina con el supuesto tratamiento que lleva a dar de alta a mi papá al hospital. El primer doctor, Jorge Navarro Molina, después Miguel Ángel Félix Torres y el internista José Reyes Llanes Valenzuela fueron los encargados de pues el tratamiento para mi papá. El director del hospital de la clínica San José en Navajo, Alejandro Acosta, dice que estuvo personalmente al pendiente después de que empecé a denunciar estas situaciones. mire, resulta que a mi papá deciden meterlo al quirófano esa noche del jueves, a ver si me acuerdo, del jueves 6 de abril. Y resulta que al doctor Navarro tienes por ahí la fotografía don David se le olvidó avisar al personal que había planes de meterlo a cirugía y permitió que le dieran de cenar a mi papá. Pues resulta que eso lo pone en un riesgo mayor a mi papá. Vea por dónde empiezo a denunciar las irregularidades. Le dieron de cenar y llega el anestesiólogo a decirme que debido a que le dieron de cenar y que se tiene que hacer la cirugía de emergencia había un riesgo de broncoaspiración. Entonces, si lo iban a meter al quirófano ¿por qué nadie dio la orden de ayuno y le dieron de cenar quesadillas a mi papá? Afortunadamente don Vicentón Vicente Serrano Covarrubias en vida mi padre aguantó y afortunadamente no hubo la broncoaspiración. Pero ¿no le parece extraño que el doctor a cargo del equipo que va a llevar al quirófano a mi padre olvide decirle al personal y le den de cenar para empezar? Bueno él mismo lo admitió que se le había pasado avisar al personal. Bueno damos luz verde para la cirugía y salgo a recibir a unos tíos hasta fuera del hospital que fueron a a visitarnos y enterarse de la situación de mi papá. a los minutos mi mamá me llama porque en administración querían hablar conmigo por cuestiones de dinero. Llego esa misma noche del jueves 6 de abril y me dicen si no nos da una fianza de 50 mil pesos no podemos operar a su papá. De entrada dices a ver son 10 11 de la noche no hay un banco abierto y no hay cajero que me dé 50 mil pesos así que señorita ¿cómo le hago? Total que con un trato nada solidario me terminan haciendo firmar un pagaré de 80 mil pesos ¿eh? Dije yo respira profundo al final administración tal vez se maneje con otros valores que arriba en atención pero bueno firmé el pagaré salgo nuevamente con mis tíos que están de visita y resulta que como a los 10 o 15 minutos regresa mi mamá para decirme que a mi papá lo sacaron del quirófano o del área de quirófano y lo regresaron a la habitación hasta que no pagáramos hasta que no pagáramos o arregláramos con administración bueno pues creo que ahí empieza un camino tortuoso para la familia sacaron a mi papá del área de quirófano lo regresaron a la habitación dijeron que era una cirugía de emergencia de vida o muerte hasta que no solucionáramos lo de los dineros porque quien dio la orden se tapan entre ellos Alejandro Acosta director del hospital no asume la responsabilidad y no define quien fue el que giró esa orden para sacar a mi papá y llevárselo nuevamente a la habitación hasta que no arreglemos las cuestiones de dinero que ya se habían arreglado pero vean nada más la falta de comunicación entre ellos y la falta de el trato indigno que le dan a un paciente que se supone está en peligro de muerte y si lo estaba mi padre para regresarlo a la habitación hasta que la familia resuelva lo del dinero bueno así las cosas esa ese primer episodio o esa primera serie de eventos en la clínica San José de Navajo a Sonora el director del hospital pues mucha faramalla pero nada resuelve mire yo empecé a hacer las denuncias en redes sociales y debo de decir que me ha sorprendido la avalancha de mensajes que he recibido ante esta denuncia de los mercenarios de la salud personas que han compartido sus historias también de presuntas irregularidades como la firma de pagarés en blanco caso sonado allá en Abajo a Sonora como hasta pacientes que dicen haber salido peor de cómo entraron pero bueno le decía que yo inicié mis denuncias en redes sociales hace unos días por la falta de interés de el hospital de definirnos qué fue lo que ocurrió y que llevó a la muerte a mi padre lo primero que exhibí fue los altos costos yo le puse vaya que si cuesta caro morir en la clínica San José de Navajo a Sonora al rato subo los detalles del fallecimiento de mi padre y los descuidos de este hospital dizque de primer nivel voy con nombres y apellidos y bueno puse porque creo que es importante poner los datos el estado de cuenta el estado de cuenta que terminamos pagando cerca de medio millón de pesos bueno después de esta primera de este primer mensaje en redes sociales subí para los que no sepan don Vicentón murió el miércoles de la semana pasada extrañamente a solo minutos de haber sido dado de alta de la clínica San José y todavía en control de personal del hospital en el departamento que habíamos rentado para su recuperación llevaba dos semanas hospitalizado y ese día me habían reportado que estaba listo y en excelentes condiciones a pesar de que nosotros yo personalmente le había advertido a personal de la clínica que estaba teniendo problemas para respirar de esas cosas extrañas que ocurren se muere minutos después de pagar cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos veintitrés pesos con ochenta y ocho centavos al hospital eso no es normal he consultado con amigos médicos en Navojoa en Ciudad de México en Estados Unidos y me dicen que los pacientes que son dados de alta no se mueren así nada más porque sí a minutos de salir del hospital yo le preguntaba amigos y familiares de Navojoa quieren saber más detalles pues tendrán que esperarme para ir mensaje a mensaje o si resulta más rápido en la próxima mañanera la que asista y el presidente me dé la palabra los que deberían de dar la cara y aclarar muchas cosas pues de ellos ni sus luces pues total ellos ya cobraron ¿no? me refiero al director de la clínica Alejandro Acosta que ve en pantalla a los doctores José Reyes Llanes Valenzuela el internista quien junto a Miguel Ángel Félix Torres me dijeron tu papá está en excelentes condiciones va a ser una larga recuperación pero felicidades y obviamente el doctor Jorge Navarro que entre otras cosas ya le voy a contar como por cuestiones personales y atender a su familia dejó a mi papá por más de 14 horas sin beber agua o sin comer sin ingerir alimentos de hecho Alejandro Acosta le envió un par de mensajes todavía el miércoles o el jueves de la semana pasada para pedirle a una semana de la muerte de mi papá un reporte pero el señor me dijo que no me podía atender porque estaba en un congreso en en Guadalajara y que a lo mejor la próxima semana total pues no es nada no te se mi sarcasmo no es nada urgente no es nada importante la próxima semana te atiendo no me voy a quedar callado espero que cada vez sean más los navojoenses que denuncien y estoy seguro después de estos días de recibir avalancha de mensajes que mi familia que nosotros los serrano arroyo no somos los únicos eso sí algunas personas me han pedido que pare de exhibir las irregularidades de los mercenarios de la salud de la clínica San José de Navojoa Sonora en el caso de mi papá quien terminó falleciendo por la negligencia del personal de ese hospital no puedo si no me quedo callado para denunciar injusticias contra personas que muchas veces no conozco menos me voy a quedar callado en el caso de mi papá hay tantas cosas que contar más allá del dinero es la falta de respeto y dignidad con la que tratan al paciente mi papá ingresó de emergencia al hospital le decía el miércoles 5 de abril el jueves 6 los doctores Jorge Navarro Molina Miguel Ángel Félix Torres y José Reyes Llanes Valenzuela me señalaron que mi papá debía ser sometido a una cirugía de emergencia dimos luz verde para la cirugía y se procedió a preparar a mi jefe para entrar al quirófano y le contaba lo de primero el dinero y después la cirugía bueno pues estas fotografías son de los señores que podrían confirmar las series la serie de historias de terror para mí son de terror del maltrato y de la falta de dignidad con la que tratan al paciente en la clínica ahí donde estuvo mi padre antes de fallecer por los descuidos y la falta de capacidad del personal voy uno por uno nuevamente Alejandro Acosta director del hospital San José Navajoa sigue sin darme claridad en protocolos para determinar la magnitud del desastre que al final llevó a la muerte a mi papá a él lo que le le importó fue que pagara la cuenta de casi medio millón de pesos y lo demás era lo de menos el doctor Jorge Navarro Molina fue a quien se le olvidó avisar al personal que mi padre iba a ser intervenido quirúrgicamente de emergencia el jueves 6 de abril y permitió que le dieran de cenar poniéndolo en riesgo de una broncoaspiración este mismo doctor que días después le programó una limpieza quirúrgica a las 7 de la mañana y llegó después de las 12 5 horas después porque tuvo que atender a su familia en días de semana santa así como se lo estoy diciendo nos citó a las 7 de la mañana pidió que pusieran en ayuno a mi papá desde una noche anterior y se le pasó el día en cosas personales mientras mi padre lloraba por agua y comida después de 14 15 horas de ayuno y cuando llegó el gran doctor me dijo que no importaba que era lo mismo si lo metían al quirófano a las 7 o a las 2 de la tarde y ahí fue cuando le dije que no que no me fregara que mi papá no había ingerido alimento o bebida por 14 15 horas y admitió que era porque pues andaba con su familia por eso lo quitaron del caso de mi papá y dejaron al doctor Miguel Ángel Félix Torres ahí está quien junto a José Reyes Llanes Valenzuela el internista conversaron conmigo el día que dieron de alta a mi papá y me dijeron que estaba muy bien a ambos les advertí lo mismo que le dije a los enfermeros mi papá estaba batallando para respirar ese día estaba muy inquieto hicieron caso omiso mi padre murió menos de una hora después de que nos lo dieran de alta ninguno de los dos ni Miguel Ángel Félix Torres ni José Reyes Llanes Valenzuela se hizo cargo del traslado de mi viejo al apartamento que habíamos rentado para su recuperación o sea en la ambulancia iba el chofer que además es el señor de recepción fíjese nada más el de recepción choferetea la ambulancia iba un paramédico y un enfermero que a la hora que dijeron que mi papá dejó de respirar no supieron qué hacer la ambulancia no llevaba ni medicamentos ni instrumentos para una emergencia estuvieron 15 minutos por lo menos tratando de regresar a mi papá ahí en el apartamento teniendo la ambulancia afuera fue hasta que nosotros insistimos a que lo metieran a la ambulancia y se lo llevaran que medio reaccionaron yo quiero que la clínica confirme si se acabó el oxígeno que llevaban y cuáles son los protocolos para una emergencia de esta magnitud no es normal que un paciente que es dado de alta se muera a minutos de haber sido dado de alta y mientras lo tienen ahí los enfermeros yo salí de la recámara de mi papá a comprar unos rufles porque me moría de hambre no había desayunado y ya eran las no sé 5 o 6 de la tarde y antes de salir me dice mi padre Vicente te quiero mucho gracias por todo lo que has hecho yo pensé que mi papá de alguna manera me estaba agradeciendo porque ya había salido del hospital y no se estaba despidiendo para siempre de mi regreso con mis rufles y están en crisis sin tener claridad de que hacer los paramédicos y enfermeros vamos al hospital y en el área de urgencias se acerca la doctora encargada le ofrezco una disculpa por la forma abrupta que habíamos llegado todos obviamente le dije que ya no que cuánto llevaban tratando de regresar al papá más de 30 minutos me dijo que le habían inyectado no sé qué cosas no sé qué cosas que no llevaban en la ambulancia por ejemplo esos medicamentos y le dije después de 30 minutos ya déjenlo descansar obviamente ya tenía hundido el pecho mi papá y de acuerdo a los doctores de la familia que consulté pues hubiera sido doloroso el daño después de 30 minutos de no respirar si acaso lograban regresarlo le dije a la doctora discúlpeme por haber llegado tan abruptamente pero tiene que entenderme me lo acaban de dar de alta y se murió y me dijo ¿y por qué lo dejaron ir? la propia doctora no yo la propia doctora ¿por qué lo dejaron ir? hay tantas cosas además de la falta de respeto para el paciente ah tengo cosas familiares si llego cuando me dé la gana cinco horas seis horas después de que estaba programado una limpieza quirúrgica o primero paguen y después vemos y operamos y si no pagan no operamos que me lleva a pensar que hay muchas respuestas que nos deben desde la clínica San José en Abujo a Sonora por la muerte de mi padre y hasta donde tope lo que me estoy lo que me estoy dando cuenta es que hay muchas personas que por miedo en Minabojoa han estado callándose por años lo que ellos consideran también son irregularidades en el trato que les dieron o a sus familiares no más me dicen algunos ¿para qué sigues con estas denuncias si esto no te va a regresar a tu papá? me dijo un amigo abogado de Guadalajara si tú que tienes los medios para denunciar no llevas esto hasta donde tope nada más es cuestión de tiempo para que le vuelva a pasar a otra familia ¿con qué impunidad se manejan estos de las clínicas privadas? ¿cómo les regulan lo que cobran? miren al final no es ni siquiera que le vayan a regresar a uno lo que pagó porque al final ¿cuánto vale la vida de mi padre 10 millones 20 millones cuánto vale la vida de una señora o de un señor de un hijo pero no puede no pueden seguir yendo por la vida estos personajes sobre todo de la clínica san jose en abogó sonora diciendo que dan servicio de primer nivel cuando no es así quiere la cereza del pastel amargo que nos estamos tragando esa noche que operaron a mi papá le prometieron a mi hermana que le iban a dar un sillón para que durmiera a su lado para lo que necesitara y la chamaca tuvo que dormir en el piso si en el piso de la habitación de esa clínica porque nunca le acercaron el sillón el reclinable que le prometieron van por la vida estos personajes presumiendo que son la mamá de los pollitos por eso no me voy a quedar callado estos personajes han eh han cacareado que no sé por quién fueron reconocidos como el hospital número uno de sonora y estoy buscándole y hago también la precisión de que se trata del hospital San José en Navojoa porque sé que hay diferentes hospitales San José en otras ciudades pero bueno le digo estos personajes van por la vida presumiendo que son reconocidos como de los mejores en el estado y en el país pues si fueran tan 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 buenos tan cercanos al paciente porque mire si esto lo hacen por negocio si es un gran negocio pues que lo asuman así mercenarios de la salud y si ellos lo hacen por trabajo social algo está fallando para que ocurran estas estos golpes a la dignidad y las faltas de respeto al paciente mire en noviembre del 2022 el hospital san jose empezó a cacarear que habían sido reconocidos como los de los mejores hospitales privados de méxico número uno en sonora número tres en el noroeste y el número veinte de méxico lo promocionaba alejandro acosta el director del hospital la dice gracias a la revista expansión blutitud y fan salud por este reconocimiento seguiremos firmes en nuestra visión de ser el hospital que brinde la mejor experiencia como paciente colaborador y médico pues alejandro están fallando miserablemente te lo digo yo con los pelos de la burra en la mano y estoy haciendo esta denuncia porque el señor no ha dado la cara jueves pasado buenas tardes alejandro han pasado varios días ya del fallecimiento de mi padre cuando se encontraba bajo resguardo de tu equipo me pregunto si nos presentarán algún reporte de lo ocurrido te solicité ahí mientras estaba atendido en el hospital un reporte de los protocolos y las acciones tomadas lo ocurrido previo a su alta y su muerte etcétera es obvio que quiero determinar que llevó a su muerte a minutos de haber sido dado de alta no escapa a tu experiencia y las consultas que pudiste haber hecho que un paciente que se da de alta no se le muere a tu personal en el traslado en la siguiente media hora escapa de la lógica de todos y cada uno de los médicos de vasta experiencia con los que he conversado tanto en abojoa ciudad de méxico y estados unidos nos ha sorprendido incluso la causa de muerte que ustedes reportan buscamos saber también qué medicamentos se le administraron en qué momento estoy esperando que me presenten lo solicitado de plano si no tienes planeado hacerlo que también me lo informes para no distraerte más y yo definirlo conducente eso es todo agradezco la atención me contesta hola vicente yo tampoco te había querido molestar no tenemos problema en dar ese informe reporte se le dio una nota de alta fallecimiento donde se explica en resumen durante informe médico se solicita por favor por escrito de acuerdo a la norma 004 a quien corresponda se solicita vía físico en recepción del hospital solo le pedirán copia de lector al solicitante saludos y yo respondo entiendo que no encontraste nada irregular ni falla en tus protocolos correcto creo que no fui claro lo siento a lo que me refería es al reporte de tus protocolos de emergencia y aquí fue donde decidí hacer pública esta denuncia vicente ando en guadalajara en un congreso se hizo lo conducente pero llegando la otra semana aclaramos las dudas sin problema mercenarios de la salud bueno ahí que quede la denuncia pero ahí están los personajes con nombre y apellido déjame